Televisa presenta Hola amigos, soy Carlos Ochoa Hoy les voy a hablar de la telenovela mexicana del año 1997 Llamada Si señores, Esmeralda Una maravillosa producción Escrita por la pluma cubana Delia Fiallo Considerada como la madre de la telenovela en Latinoamérica De verdad una gran escritora Que ha tenido muchísimos éxitos Y que realmente quiero darle las gracias señora Delia Por todo lo que ha hecho en las telenovelas Por conservar el melodrama Por darnos tantos momentos de alegría, tristeza, dolor Lágrimas, mechoneadas, cachetadas Tantos momentos que hemos disfrutado Desde principio a fin Y todos los días Para seguir capítulo a capítulo Todas sus telenovelas De verdad se quedaron en el corazón Y en la mente de todos los latinoamericanos Y de toda la gente en el mundo Sus telenovelas Que han sido versionadas Que han sido adaptadas Y que de verdad se han quedado En todo el imaginario Y en todos los deseos De tantas personas Que siguen el romanticismo Bueno, hablemos entonces de Esmeralda Esta telenovela estaba protagonizada Por Leticia Calderón Y por Fernando Colunga Y en la dirección estaba Beatriz Chery Y la niña del productor Salvador Mejía Resulta entonces que esta telenovela La veíamos en Colombia Por Jorge Barón Todos los días en las tardes Y en México se vio a las 8 de la noche La historia hablaba de dos niños Dos bebés Una rica y uno pobre El padre de la rica Quería que fuera un varón Entonces él cree Él quiere que sea varón Pero resulta que la niña Todos piensan que está muerta Pero resulta que los cambian a los bebés El niño, su madre murió Y entonces él llega a la casa de los ricos A los Peñarreal Y entonces le hacen creer a todos Que la niña está muerta Pagan a la partera Dominga Con dos aretes de Esmeralda Se lleva a la niña Y ella recibe el nombre de Esmeralda Por estos aretes Pero ella nace ciega Y le toca sufrir bastante Y su único amigo es el Bobo Menecio Entonces por el otro lado José Armando Pasan los años Y él se vuelve médico Y entonces hay una mujer interesada en él Que es Graciela, Nora Salinas Por tanto interés de su madre Fátima Interpretada maravillosamente Por Laura Zapata La gran villana de las telenovelas Quien la empuja a amarlo Por el interés económico Ellos llegan a la hacienda Y ahí es cuando José Armando y Esmeralda Se conocen y se enamoran Pues pasan muchísimas cosas Y después la operan a ella Ella recupera la vista Y él es el que tiene un accidente Y queda ciego Pero después al final de la historia Quedan felices amándose Como el gran cuento de hadas Y como el gran melodrama Que nos hace suspirar a todos Hablemos de curiosidades Y detalles de esta producción Resulta que actuaba El actor colombiano Juan Pablo Gamboa Que hizo muchas telenovelas en México Y que después Se devolvió a Colombia También estaba Natasha Duperón Quien hizo el personaje de Esmeralda Niña Y ella la vimos en Miss 15 En la telenovela de Pedro Damián Y resulta pues que esta telenovela Yo aquí tengo Les voy a mostrar Logré conseguir en Quito En Ecuador Estas dos versiones Que no son las originales Pero bueno Es una gran pieza de colección para mí Donde están los capítulos Que salían poco a poco Entonces yo vivo acá en Bogotá Y logré conservarlos Porque yo sé que existe La telenovela original Pero a Colombia no llega Después de esto Les cuento que Esmeralda ganó Como mejor telenovela En 1998 En los premios TV y novelas También ganó El mejor primer actor El señor Ignacio López Tarso Y también Nora Salinas Como mejor actriz de reparto Esa telenovela Ha sido muy versionada Esmeralda en 1970 Protagonizada por Lupita Ferrer Y por José Bardina En Venezuela Después Tuvo esta gran versión En 1985 Pues yo no había nacido Pero después la vi Para poder saber Como era esta gran joya De las telenovelas En Hispanoamérica Resulta que Topacio Estaba protagonizada También se hizo en Venezuela Por Grecia Colmenares Y por Víctor Cámara Que después lo vimos En muchas telenovelas En México Entonces Esmeralda Definitivamente Es una gran telenovela Lastimosamente No tiene derechos Para emitirse otra vez En Colombia Esperamos volverla a ver Y todos los fanáticos De verdad Señora Delia Fiallo Le damos las gracias Por hacer todos estos melodramas Que todavía siga escribiendo más Que vengan grandes historias Para poder seguir Disfrutando minuto a minuto De estas grandes telenovelas Esto es todo Que les puedo contar De Esmeralda Esperen más telenovelas De la señora Delia Fiallo Yo soy Carlos Ochoa Hasta la próxima Que alegría tan grande Estos dos muchachos Se quisieron siempre Y ahora verlos juntos